Arrancamos entonces, ahora sí, con la presencia de Carlos Cutalla en nuestros estudios. Le damos la bienvenida. Carlos, bienvenido. Bueno, hola Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias. Propio Luis decía que ese segundo, ese disco doble de Pescado, fue, si bien el primero fue muy duro, un rock, digamos, más bien duro, el segundo él lo definía como que se almendrizó. Él lo decía en estos términos. Y justamente es verdad, porque el sonido de Pescado de pronto no tenía lugar para que apareciera. No sé, temas como La cereza del zar o Cristálida mismo, es decir, temas que habitualmente eran más de almendra, ¿no? Esa cosa lírica tan propia de Luis. ¿Cómo recordás ese momento, de ese segundo álbum mítico? Bueno, impresionante. Y con respecto a Cristálida, tuve la suerte de tocarlo el año pasado en un homenaje que se le hizo a Luis, con los arreglos originales, que los hice yo, estando con Luis al lado, viste, soplando que Luis era el tipo que tenía, tenía muy claro todo, muy claro el sonido, lo que quería, etcétera, etcétera. Así que se dio la oportunidad que le hicimos un homenaje, le hizo a Rodolfo García, él organizó a Rodolfo García un homenaje a Luis, e hicimos Cristálida con un grupo sinfónico, con 50 músicos, así que se volvió a replantear eso. Yo no toqué el jamón ahí, digamos, toqué el piano porque estuve muy copado con el piano, e hice una secuencia para el piano que me gustaron mucho, y lo cantó Emilio del Bercio. Así que Cristálida volvió a surgir y volvió a nacer como una cosa, era un tema sinfónico, de una intención sinfónica en el año 73 que se grabó.